Muy buenas a todos, soy Maverick y esto es For Honor Y muy bien chicos, pues hace un montón de tiempo que quería traeros este título al canal Es For Honor y evidentemente es un juego multiplayer, más en su mayor parte Pero igualmente tiene un modo campaña y quiero traerlo Después de tener un modo campaña, seguramente traeré alguna serie de vídeos jugando en multiplayer Y tal, vale, pero bueno, me interesaba mucho el modo campaña, no sé, me da un muy buen rollo el tema este, ya sabéis Para que no conozca For Honor se supone que son como tres facciones, caballeros, vikingos y samuráis Las cuales pelean por dominar todo el territorio, vale Así que nada, dicho esto, espero que os mole, el sistema de combate es muy complicado Pero bueno, espero hacerme rápidamente a él y nada, vamos a darle caña Adalides y cobardes, empecemos Espero que esté escuchando bien, igual está un poco alto Ese año envié a uno de mis comandantes, Holden Cross, a castigar a un traidor Vale Vale, antes de nada vamos a bajar un poquito el volumen Eh, sonido Porque creo que está un poco alto Vamos a bajarle un poco del general, vale Probemos Así, a ver qué tal Vale ¿Puedo volver a escucharlo otra vez? Hola, hola, muy buenas a todos Probando, ahora, ahora creo que está bien, ¿no? El sonido, vamos a probar Vale, ya está Ok Vale, pues se ha contratado a un guardián del oeste para defender Se ha contratado a un guardián del oeste para defender a un Adalide Y su castillo asediado Así que nada, vamos para allá, hay rompibles y observables Genial Los guardianes Miembros de una antigua orden Olvidada Defensores de los débiles Maestros de la espada larga Su origen se ha perdido en la historia Pero luchan por la justicia Solo algunos pueden unirse a su orden Realmente esta campaña sirve a modo de tutorial, ¿vale? Para aprender un poco a manejar a los personajes Pero bueno, vamos a jugar porque igualmente está muy chulo Elige tu aspecto final para el capítulo Podemos jugar con el guardián, con la guardián O sea, podemos ser chico o chica Y tenemos más aspectos desbloqueados, ¿vale? Yo me he pillado esta oferta, ¿vale? La versión gold De normal, vale 100 euros Lo he pillado a 30 Así que, nada, vamos a darle cañita Vamos a elegir un poco lo que queramos A ver, me parece un poco Un poco demasiado estas armaduras, ¿no? Me gustan más las básicas realmente Esta está de puta madre Pinta muy guay Vale Vamos a ser... Uh, podemos ser chico o chica Vamos a ser caballero para empezar, ¿vale? Y a ver qué tal El guardián ha viajado hasta Asfel para ayudar con su espada a una justa causa Ha demostrado ser todo un desafío Vale Vamos a darle caña Preparado A ver El combate es súper, súper complicado, ¿vale? Tendré que echarle muchas horas a este juego De hecho, este juego ha sufrido mucho a causa de los malos servidores Pero bueno Me he decidido a pillarlo porque ahora en febrero, en teoría, si no pasa nada Van a sacar por fin los servidores dedicados, ¿vale? Por eso he dicho, lo compro Ahora sí que lo compro Porque así, imagino que irán todo bien los servidores y tal Así que esperemos que sí Uh ¡Descended los muros! El día que conocía a la Legión Piedra Negra Y a Holden Cross ¡Dalib! ¡Dalib! ¡No tiene por qué ser así! Que no se acerquen a los muros Mi señor ¡Derribadlo! ¡Derribadlo! Vale Igual creo que a lo mejor está un toque demasiado alto ¡Oh, no! Vamos a hacer nuestro trabajo Antes de nada Vamos a bajarle un toque más Porque creo que está demasiado alto Eh... Opciones Sonido Vamos a... Un pelín así En plan A5, ¿vale? A ver qué tal se escucha así Creo que se escucha muy fuerte Vale, defiende el muro este Vamos a darle Vamos a sprintar Vamos para el muro este Y ya veréis Durante toda la campaña Vamos a tomar Eh... Posición de varios Héroes Del juego Así podréis ver un poco los estilos Y así vosotros también me decís Qué héroe os gusta más Cuál os gustaría ver más Cuando juguemos en multiplayer Vale Vale, y ahora aquí empezamos Para fijar Esto es el tutorial, ¿vale? Para fijar un objetivo En modo guardia Vale Arreglado Suelta rápido Y lo mantén Tal Para esto para cambiar, ¿vale? La guardia determina La dirección de tus ataques Y bloqueos Para ponerte LT para ponerte en guardia Y tal Para cambiarla, ¿vale? Como veis Hay tres posiciones Ahí abajo salen claramente Podemos hacer stick Derecho hacia atrás Izquierda Strict derecho hacia atrás Derecha Y stick hacia arriba, ¿vale? Esto es para defender Pues los tres flancos, ¿vale? Que tenemos Continuamos Modo guardia Ahí está Ahora tenemos que cambiar La guardia Arriba Izquierda Abajo Arriba Izquierda Abajo Arriba Completado Ten en cuenta Esperate Para bloquear Hazlo en la misma dirección Del ataque, ¿vale? O sea, si nos atacan Por arriba Tenemos que defender Arriba, ¿vale? Y lo mismo si es izquierda O derecha Ten en cuenta Que las imágenes De los mandos Muestran la configuración Por defecto, ¿vale? O sea, si te la has cambiado Ojito Ok Vale, ¿ves? Arriba Arriba Después veremos Que hay un montón De héroes diferentes Protegemos Protegemos Izquierda Izquierda Completado Vale, ahora me vas a decir A bloquear Ataques enemigos Arreglado Ataca Cuando el enemigo No esté en guardia Ataque ligero con RB O ataque pesado Con RT, ¿vale? Ten en cuenta Que el simbolismo Esto es lo de antes, ¿vale? Ok Mantén para continuar Y ahora sí Tremiento, Pau Voy a poder dirigir nosotros También nuestro ataque ¿Vale? Si está defendiendo por arriba Le ataco por los lados Ahí está Perfecto Objetivo completado Nuevo objetivo de misión Se ve bien, ¿eh? El caballero y tal Está muy chulo Vale Ahora creo que le he bajado demasiado ¿No? ¿O no? Ya no estoy seguro Bueno, vamos a continuar Y ahora cuando hablen Es que cuando hablan Se le sube un mazo la parra Creo que le he bajado demasiado Ahora lo he bajado demasiado, ¿verdad? Vamos a subirle Esto del primer capítulo Siempre se encontrará un poquito el punto Vamos a Bajar en los diálogos Que están igual muy a tope Así cuando hablen Mejor Hostia Lo he dejado cero Vale Tal que así Me gusta Venga ¡Tú! Vale, espérate Me tengo que fijarlo Mejor ¡Me pica! ¡Me pica la nariz! ¡No! Uy, lo he hecho la misma vez Que mala suerte Destruyo, chaval Viene otro Vale, cuidado Defendemos Cuidado Ahí le pido yo la velocidad Vale Si él hace un ataque pesado Y yo hago un ataque más rápido Le interrumpo el suyo, ¿vale? Hostia, me está Hostia Me ha leído todos los golpes Venga, dame una Después veremos Que hay diferentes héroes ¡Uy! Vale Este hombre ha respetado El duelo Por lo visto Ahora Ahora uno fuerte Univíntale Ahí está Objetivo completado Nuevo objetivo de misión Ahora llegáis, ¿no, cabrones? Vamos para allá Estandarte leal Los aliados cercanos Recuperan salud Instantáneamente, ¿vale? Esto conforme vayamos peleando Después en el multiplayer Veremos que podemos utilizarlo Cuanto más matamos Más cosas hacemos Podemos utilizarlo, ¿vale? Nos saldrán objetos especiales Son como las rachas, ¿vale? Si habéis jugado a cualquier Call of Duty Imaginaos algo de racha Pero sin tener que morir Y todo eso Ataque ligero con RB Ataque pesado con RB Soldados atacantes Ten en cuenta que las imágenes Vale Aquí básicamente te dice Que no hace falta que te curas, ¿vale? Porque estos son peones Esto es como Para limpiar, ¿vale? A ver, que te dan alguna hostia Sí, te dan alguna hostia Pero no pasa nada Mira cómo cambia la espada, tío Cómo mola Las ejecuciones y todo lo que tiene, tío Está bajo a peso Toma, cuyendo Arreglado Objetivo complicado Uy, bo Mira el tío muerto ahí En la estatua, tío Brutal Nuevo objetivo de misión Ah, vale Estos son los que me están tirando flechas Vale, vamos a pillar otro estandarte Vamos para arriba A por los arqueros Ojo Que este se pone en serio Este es un Un tío ya fuerte Vale Fuera Escombro Cuidado No Uf Hemos sido más rápidos Aunque se cura Se mete un ataque pesado Depende del ataque que le meta Como veis Podemos herirle igualmente Este es el viento Por el rey Buah Buen combo ese Por el Adalir Vale, esto en teoría LB Espérate, LB Ah Vale Me callo Vale La legión de hierro Está formada por varias legiones pequeñas El león era el símbolo de la legión regia Que antaño era fuerte Ahora han sucumbido a la fuerte De piedra medra Has encontrado un emblema Uh, esto está bien Pero igualmente Creo que voy a pasar de centrarme en los coleccionables ¿Vale? Está muy guay que te digan la historia y todo eso Pero creo que Va a romper un poco el esquema Del momento Así que vamos a pasar Y vamos a dejarlo únicamente Para la historia principal ¿Vale? Ya por mi cuenta Volveré a jugármelo Y me sacaré los bloqueables Y todo esto Los desbloqueables A ver si ahí puedo mirar Pero no, da igual Vale, cuidado Pero me estoy calentando Mmm Tremiento Venga Fuera Tener en cuenta Que esto ahora mismo Estamos jugando contra bots Y tal Y no te creas Depende del bot Estos son más pasivos Pero depende del bot Veréis que Telita Hemos sido más rápidos Casi me parte Por la mitad con la espada Vale, a esto no hace falta fijarlos Estos Ahí super rage Limpiando Va ¿Cómo va ese equipo? Voy a flechazo La ha metido El tío ese Para allá Como es jiva, eh Un puto bro Tío Qué bueno, tío Qué bueno En el juego hay diferentes héroes Ahora mismo este creo Es como un héroe normal En plan neutral Es fuerte y Normalito En plan de velocidad y tal Después hay algunos Que son más rápidos Pero quitan más Pero tienen menos defensa Y lo típico, ¿no? ¿Puedo tirarme por aquí? Debería Ah, espérate Wow, mía Ese ariete podría acabar Con el combate Venga, ojo Venga aquí, cerdo Por arriba De repente Cuidado este Que este Va a entrar al puto bro Venga Ahí está Y puedo hacer ejecuciones Si matamos Con el ataque fuerte Wow, brutal Me quería hacer el KS ¿Sabes? Fuera Está ahí parado No sabe ni qué hacer Tú Y salgate ahí Eh ¿Lo vacilas? Toma Ojo Que se viene por ahí El ariete Es el Ala de Ala de Ala de Ala de Ala de Como el señor Del castillo Un juicio por combate Ahora mismo Contra ti Eso no es un juicio Es una ejecución Enfréntate a mi segundo Tú Tú serás mi segundo Sin conocerlo de nada ¿Sabes? En plan de tú Si me negaba Sería una masacre Vale vacilón eh El cabrón Verás tú la que nos va a meter Ojito Esto ya es serio Venga Dale 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 otra Arriba Esto cada fuerte Uf Destruye Chaval Chaval También era un guardián O lo había sido Mmm Atreviento Pago Tan nervioso eh Chaval Te lo voy a enseñar Yo mejor Ay Ay Mierda Vale ojo Tenía que ganar Pero no por do vení Ay que ha pasado Ha pasado algo en la espada Ah vale Ojo eh Lo tengo Lo tengo Lo tengo Devítele La cabeza Hombre Por mi rey Brutal Eje de emoción A ver si respeta Todavía estábamos a su merced Un caballero de la legión piedra negra No puede permitir ser derrotado Por un mercenario cualquiera Otra peleída Ah Me va a ejecutar No hombre no No creo no Se me mueve la silla Por el valor en la batalla Oh me nombran caballero Te nombro caballero De la legión piedra negra Me acabas de reclutar Así Me uní A la legión Piedra negra Una buena entrevista de trabajo Acción completada Perfecto Recompensa la misión Tengo que quitarlo De los logros Eso Que me molestado mucho Lo odio Vale Pasamos de los observables Y todo esto Pero bueno Ese es el logo Que me he hecho yo El emblema De mi facción De mi clan Subido de nivel Subida de nivel Vale Acción de héroe Tal Proeza Genial Muy bien Y estas son las recompensas Que me dan Que esto si que es lo que Utilizar para el modo multijugador Imagino Genial Así me las voy sacando Porque imagino que también Te vendrán bien útiles Para el multiplayer Tener ya cositas Estar tan bloqueadas Ese guardián Demostró ser más que digno Pero quedaba mucho por hacer Los vikingos Iban a destruir El último santuario De la legión de hierro En Asheville Mi legión Piedra negra Los salvaría Nivel de historia Ganas experiencia De la historia Para aumentar tu nivel De historia Jugando y repitiendo misiones A medida que subas de nivel De bloquearás Y mejorarás proezas Con las que jugaré Las misiones Cuando con la dificultad más alta Consigues más puntos Puedes ver tu ruedas actual Utilizando el mapa del mundo ¿Ok? O sea Progreso de las proezas Vale, todo esto ¿No? Cuando subas de nivel Pues siguen bloqueando todo esto Genial Vale chicos Pues vamos a dejar El primer capítulo por aquí Han quedado unos 20 minutitos Cortito Pero tened en cuenta Que el modo campaña De este juego Es también muy cortito Son misiones así Muy sueltas y tal No creo que dure mucho Si os ha gustado Agradecería como siempre Un buen like Que os suscribáis Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!